Mantén la ruina, ¿vale? O sea, que si nos vayan volviendo cositas, por ejemplo, por lo que vamos a hacer, ¿no? Nos ponemos en máxima extensión, corremos, a la hora. ¡Vamos! ¡Tenemos cosillas! Ponemos tiempo un poquito de maneras diferentes. Sandra, ponos una manera de correr. Rodilla arriba. ¡Pudín! ¿Está bien? Una manera de correr. Ahora, con los colores, se va a dar. Laura, mira el cuerpo. Vale, yo lo pongo, dos saltos de la mano. Y tomamos, vamos con otro movimiento lateral. Dos y, por ejemplo, para la otra, que se ve. ¡Eh, manita! ¡Uah! ¿Cómo que no? ¡No sé! ¿Qué es para ver correr? ¿Con patas? ¿Atrás? ¿Con patas? ¡Bien! Pero marca, mi madre, siempre que de la ruta, nos hacemos muy bien. ¡No, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! 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 Gracias.